Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! ¡El primer día de Wonderland! La cual puede salvar su mundo Esta película original Ya que contiene Pues elementos que hemos visto muchas veces De hecho tengo que decir que al principio Como que me recordó un poco al viaje de Chihiro Por no mencionar otras películas Aún no encuentra la manera de ser Como digo un tanto original Y de entretener al público La verdad la película es bastante divertida Y se podría decir que su tema principal Podría ser como una analogía Sobre cuidar el medio ambiente Ya que compara ambos mundos El mundo de Akane Que de cierta manera Es digamos un poco más industrializado Pues es como nuestro mundo Como lo conocemos nosotros Y el otro Tuvo una desviación En ciertas tecnologías Pero se mantiene de una manera más natural Por así decirlo Entonces si tocan mucho el tema De este conflicto de la industria El medio ambiente La contaminación un poco Por ejemplo Ya que lo más importante en este mundo Es el agua Y dicen sin agua No hay colores No hay naturaleza No hay vida A la vez que mantiene ese toque Y se cae Medio fantasioso Y tiene un buen equilibrio Entre el drama La comedia Y una historia Que a pesar de ser sencilla Está bien justificada Contando también Las motivaciones de los personajes En especial el villano Se mantiene como una película única O sea No se espera Que vaya a haber una secuela Pero Bien podría haberlo Ya que Te dejan como en la expectativa De descubrir más Sobre este mundo Y hay ciertas cosas Que te explican Lo suficiente Para la trama Pero Sería bastante interesante Indagar más en ellas También los personajes Son bastante identificables Uno fácilmente Puede empatizar con ellos Incluso el villano Y tiene bastantes giros Que me gusta ese equilibrio Porque No es fácil adivinarlos Pero tampoco Tan difícil O sea Y depende Sí mucho Mucho De la persona Pero realmente Se puede decir Que se guarda Sus sorpresas Y realmente Las acciones De sus personajes Son Pues digamos Muy naturales Haciendo un poco De spoiler Cómo actuaría Alguien Tanto con miedo Como con valor Y eso es lo que justifica Toda la película Ya no voy a decir más Ya me la esponjaste Toda Gracias Oh que la canción Sobre la animación Hay algo bastante curioso Porque se basa En los diseños O más bien Este ilustrador Trabajó para la película De Shinov Ilya Es como está En Instagram Se los muestro por aquí Por si quieren seguirlo Uy un gatazo Un gatazo Si está bien enfocado Para que la gente lo vea Si no de qué sirve Que le esté mostrando Señor Chuy Haga su trabajo Por favor Un momento perro Y en esta misma cuenta Van a ver Varias ilustraciones Incluidas ilustraciones De la película Que por ahí han de andar Entonces Es bastante identificable El arte de este ilustrador Y de hecho Varios objetos O más bien Escenarios en especial Se notan Como contrasos Pero no hay un contraste Que resalte mucho O que sea exagerado Por así decirlo Como acostumbran En el anime Con personajes Escenarios Objetos No Todo se ve muy bien En un mismo plano Y aunque puede haber Ciertos movimientos Que no se ven Tan bien hechos En la animación Eso es al principio Y la película Mejora muchísimo Y de ahí Realmente la animación Se vuelve algo De lo mejor que tiene Y como mencioné antes La naturaleza Y los colores Son parte esencial De la película Así que por supuesto Resaltan muchísimo Todo esto Y el detalle También es impresionante Y de otra parte También muy bien Trabajada Es por supuesto La música Y tenemos música Desde popular Hasta el score De la película Que mantiene Esta estética De Lisekai Unos toques De repente Como medievales Fantasiosos Que claro Concordan muy bien Con la película Y de las canciones Populares Que tiene Entre pop E incluso hasta Unos toques De metal De repente Tenemos La canción De los créditos Que es la canción De show Originalmente Del artista Lenka Y que también Ha cantado Por ejemplo De los basket sounds Y en los créditos De la película La tenemos En una versión En japonés Que realmente Suena bastante bien Te da como Una regresión A la primera vez Que escuchaste Esa canción No sé ustedes Pero a mí me gusta Mucho No sé por qué La habrán elegido Pero creo que Queda bastante bien Y ya para terminar El video Y evitar hacer Esa spoiler Que aún la pueden Disfrutar Este fin de semana Recuerden que es El último Del Konichiwa festival Vamos con mi opinión Personal Y calificación Realmente Esta película Me encantó Podría considerarla Una de las mejores Películas de anime Que he visto Este año Original es Entre comillas Porque realmente Tiene muchísimos Elementos Que hemos visto Muchísimas veces Pero de verdad Llega a ser Bastante entretenida Muy divertida Para toda la familia Sería muy bueno Que no se llegaran A sacar Una precuela Como dije Para descubrir más Sobre este otro mundo O incluso Otros mundos De ese mismo universo Porque O multiverso Porque mencionan Que hay varios Sobre como se Desarrolló su tecnología Sobre los ciertos Pues como Toques fantásticos Los rituales Que hacen Son cosas que como Que te dejan Un poco al aire Que no se explican Totalmente Como dije Lo suficiente Para entender la película Pero sonan Bastante curiosos Personajes muy carismáticos Entrañables Bastante bien manejados Y una historia Que creo Satisface Completamente Sin mencionar También La hermosa animación Y la música Que de verdad Hacen un juego increíble Y como de verdad Es para todo público Eso le da bastantes puntos Es una película De anime Bastante disfrutable Le voy a poner Y espero no estar metiendo Mucho de mi cuchara Un Nueve O un nueve cinco Ya yo creo que si Me duele la verdad Que tengo una calificación Tan baja En algunas páginas Porque no se A mi de verdad Me entretuvo De verdad Me gustó Pero como creo Que de verdad Estoy metiendo Mucho Mi opinión Personal Porque a lo mejor Estoy exaltando De más Lo sencilla Que es La vamos a dejar Con el nueve Un nueve Yo creo que es Bastante recomendable Y de lo mejor Que pueden ver En este Con el Chihuah Festival 2019 Y eso ha sido todo Por el video Espero que os haya gustado Si fue así Bien darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que desayas Cuando salvemos Nuevo video Y seguirnos En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Comentar Al que me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Y como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau